Pero que hice yo mal, pero por que salió tan mal Que llegaría a funcionar eso creí Y tonto me entregué a mirada clara Pinté el futuro con colores vivos Colores de encanto que soñaba tanto Y nunca me lo imaginé que sería así Me comporté sin darme cuenta como un aprendiz Quien no ha sabido ver pronto malos momentos Quien no lo hizo todo para hacer a alguien feliz Pero que hice yo mal, pero por que salió tan mal Sería todo causa de mi culpa Por que huiste de mi sin disculpas Te lo digo con calma, lo siento amor No sé si aún late fuerte tu corazón No sé si esa gran pasión te abandonó En esos momentos casi pierdo la razón Me preocupa no saber si fui el culpable O fui solamente un malentendido Entre los dos nada malo había ocurrido Pero hoy solo y perdido Sé que fue el amor Que llegaría a funcionar eso creí Y tonto me entregué a mirada clara Pinté el futuro con colores vivos Colores de encanto Colores de encanto que soñaba tanto Pero que hice mal yo Pero por que salió tan mal Sería todo causa de mi culpa Por que huiste de mi sin disculpas Que llegaría a mirada clara 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 Gracias.